Pero muy buenos días, así amaneció Playa del Carmen, por mí no se amaneció, la parejita de amor está hablando, pero se callan cuando hago mi historia, ¿por qué no oír de salir? Ni hablando. Vamos de compras y aparte toca playita hoy. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. En el shopping, estoy aquí en la quinta avenida otra vez, y acabo de barrar de helado. Pero, vine a comprar, 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 comprar. Estoy de compras y encontré estos lentes, los cuales quiero comprar muchos, y quiero bastantes, quiero todos. Voy a empezar a probarme algunos, y quiero que me ayuden a elegir, pero neta están muy chingones. Nada más que chuladas, están súper mega lindos estos, me gustan. Aparte pueden seguir la página de Instagram, porque tienen un Instagram, y la neta el material está increíble, los diseños están súper lindos, están baratos. Está el mismo diseño, pero con el lente azul, entonces está, está cool. Creo que me quiero llevar unos 15 del mismo diseño. Mira, que está este, este también está lindo. ¿Qué otro me gustó? Este, este se ve bien, vamos. ¡Ay, todo se ve bonito! Tiene hasta aquí en la quinta alegría, y tienen muchísimo, neta están bien chingones. Los amé todos. ¡Ay, este es tan lindo! Vean qué lindo se ve este. Aparte con mi nueva nariz, todo se ve divino, todos. Gracias, Dr. José Char, besitos. Muchísimo ya la mano, ya no sé cuál es lo que es, pero creo que este y este están perfectos para mí. Voy a ver este otro, que también me gustó mucho. Ay, quiero todo verde, quiero todo verde. Este también está súper verdísimo, y no me crean, pero ya los van a vender en línea. Eso estoy preguntando, estoy de chismosa. Ahorita están aquí en la, en Playa del Carmen, pero van a abrir sucursales, y los van a vender online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!